Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de volea, estamos de nuevo con unos retos aquí y el invitado a esta ocasión es Quique. Pásale Quique. ¿Cómo estás amigo? Quique es la primera vez que viene al canal y va a echarse un maratón ahorita de videos que los van a ir viendo en el canal. Y vamos a empezar con estos retos, ya se lo saben, vamos a empezar con 15 vueltas. ¿Quieres tirar primero o ponerte de portero? No, tú me digas. Voy a tirar yo primero. Dale, pues vamos para allá amigos. Quince vueltas, tres balones, un sueño. Si fue el que te recomandó. Si. Yo si te escucho. Dale, ¿quien quieres? No te grabaron. No te voy a tocar. Hájate. Me partió la madre de su papá Me mandó un balón asesino, güey Gracias, güey Gracias, güey Ve Kike, ganando 1-0, vamos por el segundo reto, que es boleas ¡Bien buena! ¡Uno! ¡Oh! ¿Tienes que sentir como los papás hacen la diferencia? ¡Uy! ¿Cuántos son? ¡Cuántos matos es el último! ¡No, tú estás en goleada! ¡Uno! Si no meto uno, me va a ganar Kike ya, güey El primero El de las vueltas, ajá Es que me mandó, viste, se tira matón, güey No me pude levantar, güey ¿Pero cómo sigue tu pierdo, güey? No sé ¡Jajaja! ¡Qué es tu pierdo, güey! ¡Vámonos juntos! ¡Para las unigradas de Kike! ¡Para las unigradas de Kike! ¡No! ¡Cuánto es el de las más sorpetitos! ¡Ay, si! Pállame, lo más sorpetito ¡Uy! empate empate vamos con el tercer reto que es que es no creo que es ah relojito si el tercer reto es relojito vamos a empezar en los primeros dos no cuentas y se los cae 4 no cuentan no? hasta 4 no? o bueno hasta 4 vamos a darle no esta buenisimo no esa si fue mia fue a 3 no? no el tio 3 y a 4 ah ese 4 si vale? voy perdiendo no se sacas? saco yo digo que fue mala de sepi son toques no? matalo sepi me falla no no cuenta ese es el 3 apenas wey esta bien esta bien es fácil wey vamos a sacar el guantaro a la casa si si 1 a 1 1 a 1 ay ay 4 a 5 1 a 2 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a 1 6 1 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.